A Isa González el invierno le hace los mandados y es que la actriz subió a su cuenta de Instagram. Unas fotos donde se ve en bikini y disfrutando de la playa, el sol y del surf. La estrella presumió desde el espejo su marcado abdomen. Además lució sus curvas gracias en un diminuto traje de baño, dio a conocer. El Universal, estado filmando en un paraíso tropical los últimos cinco meses. Ahora solo tengo trajes de baño, dijo la artista. La actriz se apapachó, luego del trabajo tomando el sol en la arena y presumiendo una figura inigualable. A Isa dejó con la boca abierta a sus más de cuatro millones de seguidores. Pero la actriz siempre quiere darles gusto a sus fans. En enero subió una imagen a su red social de la camarita donde se le puede admirar lo bien que tiene trabajado su cuerpo arriba de una tabla de surf. La actriz de Bobby Dever, welcome to Marwen y Alita, Battle Angel, siempre está en constante movimiento y como lo ha dejado ver el ejercicio es lo suyo, así que no dejó pasar la ocasión para presumir en un vídeo que poco a poco ya se Levanta en la tabla de surf, sigue leyendo.